de la ciudad de México. Fuertes precipitaciones, así como tormentas eléctricas comenzaron a presentarse hace cerca de media hora sobre San Antonio y todo el condado de Béjar. En sectores del centro de Texas ya se han registrado avisos por tormenta severa y también ya hay reportes por granizo pequeño. Buenas tardes en este Labor Day o Día del Trabajo, nuestro meteorólogo Gabriel Torres. Sigue minuto a minuto los avisos que se registran sobre nuestra región. Gabriel, ¿cómo luce el radar 41 a esta hora de la tarde? Bueno, Mirna, pues a esta hora principalmente, ya lo mencionabas tú, se mantiene esa advertencia por área de inundación. Fuertes descargas eléctricas han estado también registrándose en nuestra área de cobertura y existe la posibilidad de granizo pequeño. Vea que la advertencia por área de inundación se mantiene hacia sectores de Bernie, Lake Hills, así como también cerca de Hollywood Park, más que nada hacia el norte del condado Béjar. Sin embargo, la zona metropolitana de San Antonio también pudiera experimentar precipitación. Al momento, más que nada, estamos registrando fuertes descargas eléctricas hacia el condado Béjar. La carretera 35 también se mantiene con la posibilidad de lluvia, sectores también en el área de González. Es importante que si usted va a salir de casa en las próximas dos horas tenga muchísima precaución. Vea, de hecho, voy a desactivar los rayos y solamente nos quedamos con la lluvia. Vemos que son dos células de precipitación. Lo más intenso está hacia el área de Elotes, así como también el área de Lake Hills. Esto se está desplazando bastante lento. Vemos que las carreteras están mojadas, así que por favor, mucha precaución. Ha bajado un poquito la temperatura. Estamos en esos 84 grados. Sigo las condiciones minuto a minuto. Por supuesto, más adelante, Mirna, seguiremos hablando de lo que estará ocurriendo en los próximos días. Qué bueno que siguen en sintonía. Como siempre, es un gusto saludarles. Vamos a arrancar de inmediato con la materia del tiempo, recordándole que está lloviendo en sectores de nuestra región. De hecho, también se mantienen esas fuertes descargas eléctricas. Esta semana tendremos temperaturas calientes. El cielo después de hoy ya se mantendrá despejado. Solamente estaremos registrando precipitación para el día de hoy, pero la humedad relativa se mantendrá a la orden del día. Ahora, vemos varias manchas naranjas en nuestro mapa. Le explico. El color naranja representa que bajó un poco la temperatura debido a la lluvia. Vea que se siente de esos 83 grados en la región de San Antonio, pero si lo comparamos con del río, allá no está lloviendo. Estamos en los 103. Mucho calor lo que se está registrando para nuestra frontera. Al momento, así es como luce nuestro radar 41. Vemos que poco a poco, conforme avanzan los minutos, se van debilitando esas fuertes tormentas sobre el condado Béjar. Sin embargo, todavía se mantienen las descargas eléctricas, como le dije. El área de Elotes, Leon Valley, hacia el norte de Kellen Heights, a lo largo de la 410, así como también el área de Lake Seals. También vemos algo de lluvia en Sabinal a lo largo de la carretera 90, Hondo, Utopia. De hecho, también hay reportes de que en Hondo registramos viento de hasta más de 45 millas por hora. Aquí tenemos mi pronóstico hora por hora. Principalmente, este modelo de alta resolución arroja que estaremos con la posibilidad de lluvia a las 7 de la noche en gran parte de la zona metropolitana de San Antonio. Para las 9 de la noche, solamente se convertirán en unos chubascos bastante débiles y ya después de la una de la madrugada, pronóstico que se mantenga un cielo despejado sobre nuestra región. Mañana, principalmente estaremos con temperaturas en el rango de los 70 grados muy temprano, pero por la tarde, nuevamente estaremos entrando a los 93. En pantalla tienen mi pronóstico extendido. Todavía estoy pronosticando de entre un 20% de posibilidad de lluvia, al menos hasta el miércoles habrá que estar al pendiente, pero el jueves, viernes, sábado y domingo, las altas temperaturas se mantendrán. Un panorama bastante seco con las máximas en los 97 grados. Entonces, Mirna, si van a salir de casa en la próxima hora, en las próximas dos horas, mucho cuidado porque la posibilidad de lluvia se mantendrá latente. Y sobre todo, también para aquellas personas que, aunque hoy descansaran, mañana tienen que reanudar actividades, estar pendiente de ese 20% que pronosticas para el día martes en cuanto a las precipitaciones. Sobre todo por la mañana. Recordemos que muchas mamás van a dejar a los niños a la escuela o también cuando van camino al trabajo. Tomen esto en cuenta. Gracias, Gabriel.